Tiene Coahuila en 2024, aroma de mujer. Iniciamos el año en la entidad con la posición de la mujer coahuilense en puestos clave dentro del gabinete del gobernador y puestos estratégicos en organismos de la sociedad civil. Por primera vez será una mujer la que encabece la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila en la persona de Luz Elena Morales Núñez. Por primera vez el Colegio de Notarios de Coahuila para el periodo 2024-2025 será liderado por una mujer, Luz María Díez de Ordanibia del Valle. El regreso de la Secretaría de las Mujeres en el gabinete de Manolo Jiménez Salinas aparece de la mano de Mayra Valdés González. La nueva titular de las mujeres en Coahuila anunció que ya se trabaja del diseño y creación de la Fiscalía de las Mujeres, las niñas y los niños en el Estado. Ante lo robusto de la legislación en Coahuila, lo que sigue es dar vida a la perspectiva de género y de protección superior del infante para que no continúe como letra muerta. Se sabe que hoy los jueces, juezas, magistradas y magistrados cuentan con capacitación y actualización con perspectiva de género y niñez. Pero al conocer la tipificación o reclasificación de los delitos nos llevamos tremenda decepción al saber que sobre impartición de justicia donde están involucradas mujeres, niñas y niños conocen poco. Justo este 15 de enero entraron en funciones en el Poder Judicial del Estado las fiscalías especializadas en adicción o sentencia terapéutica, donde se pondera la atención en salud mental de la persona en cuestión y no solamente el foco en el delito que cometió. La prometida Fiscalía de las Mujeres, las niñas y los niños en Coahuila hará con justicia, equidad y perspectiva la atención y servicio que toda persona tiene derecho por el simple hecho de existir aquí y ahora. No en 1950 ni en 1917 como todavía quieren ver algunas mujeres e infancias, algunas juzgadoras de justicia en el Estado. Soy Verónica Rocha y esto fue Primero Persona. ¡Gracias!